A mí lo que me llama más y más la atención es la divergencia entre la manera de funcionar de la empresa española y la manera de funcionar de la política española. Lo que hemos visto a lo largo de los años es cómo la empresa española ha adquirido la conducta de transparencia, de apertura, de buena conducta a través de una serie de códigos, y el último se está discutiendo ahora, y se está explicando ahora, y es una gran diferencia en la manera de funcionar de la empresa española a la empresa española hace 20, 30, 40 años. En cambio, en la política no tienes un proceso similar de apertura, al contrario, los partidos políticos son cerrados, son endogápicos, son la negación de una apertura y de una democracia interna y de una fluidez en cuanto a sus mandos, en cuanto a la gente que participa en la política. Es un coto cerrado. Y entonces vemos cómo esa misma apertura y transparencia, manera de funcionar de las empresas, que es la manera de funcionar de las grandes democracias, de las grandes sociedades, permite que la empresa española esté globalizada, esté fuera, sean grandes empresas y cómo ha crecido la empresa española. Sin embargo, la política, los partidos políticos están absolutamente achicados, están donde estuvieron siempre, y, digamos, cuando se encuesta a la población española, dices cuál es el problema en España, dicen el problema es el sistema político y los políticos. Y entonces, lo que yo pienso, si vemos este ejemplo, es que, por Dios, tiene que haber una reforma de la ley de partidos, una reforma de la ley electoral, para que haya muchísima más transparencia en el sistema político. ¡Gracias!